Bueno, esto es al mejor de 7, damas y caballeros. Gracias por estar aquí. Vamos a la presentación de los jugadores. Vámonos rápidos. En la parte superior derecha, protos de color azul, representando la escuera de Quantum Freaks desde Corea, el S-Stats. El escudo de Ayur. Venga. Y en la parte inferior izquierda, ser de color rojo, representando a Mystery Gaming, el S-Shin, antes conocido como Ragnarok. ¿Cómo va todo? Todo va bien, bro. Aquí andamos comenzando el showmatch entre estos dos muchachitos. Ya tenía tiempo que no veía stats. Solamente lo veía en la liga coreana de StarCraft 2. Pero sí, dejó de venir un poco hasta que aceptó este showmatch y la participación de Intellectual Masters. Así es que, bueno, vamos a ver. Hola, Taz. ¿Cómo estás, bro? Saludos. Vamos, stats mata al Zerg. Dice ahí el buen Taz. Sí, protos en contra de Zerg. Estos dos pros de Corea. Ragnarok fue mi compañero en Alpha X. Un Zerg bastante, bastante, bastante fuerte. Aquel que descalificó a Serral en la EM pasada. Y es por eso que Oliveira y Maru fueron a jugar en las grandes finales. Es Ragnarok siendo totalmente una sorpresa. Y también Ragnarok llegando a las grandes finales de GSL el año pasado contra Maru, precisamente. Así es que Ragnarok es un jugador... es difícil de roer en veces. Y la verdad es que su juego en contra de Zerg y en contra de protos es bastante, bastante bueno. Así es que vale la pena verlo en este mejor de 7. ¿Cuáles son las expectativas? Miren, yo la verdad no vi los juegos de IntelliX Ministers de stats. Sin embargo, para haber clasificado, pues debió de haber sido algo realmente interesante, ¿no? Realmente interesante y bastante fructífero para este jugador estelar, ¿no? De Quantum Freaks, el escudo de Ayur. Pero a ver, por ejemplo, vamos a ver en el juego de clasificación. Porque la verdad es que estos juegos yo no los castee. Pero, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Ragnarok logró clasificar venciendo a Bonnie 3-2 y venciendo a Classic. 2-1, 3-2 y logró clasificar a IntelliX Ministers. Y stats le ganó a Kofi 2-0 y a SOS 3-1. Ah, ok, con razón. Pero es que nos enfrentó a Zerg en esa quali. Pero bueno, de todas maneras, clasificar es clasificar. Así es que esas son las dos estadísticas de estos dos muchachitos. Y yo me imagino que por eso, por haber sido clasificados en IntelliX Ministers, pues se les organizó este showmatch. Ok, me gusta. De tal momento no hay unidades que lamentar. Viene Twilight, viene Robótica. En el caso de Sheen, pues igual ya también tiene acercamiento directo, ¿no? Poco a poco ahí con los overlords, sobre todo en la parte de ahí arriba. Hola, Ayur, ¿cómo estás, hermano? Saluditos, papá. Estamos muy bien aquí, recién comenzando en este mejor de 7. Robótica. Viene Stalker, así es que el escudo de Ayur igual va a venir con un desenfreno súper, súper, súper letal. Ojalá que nos puedan mostrar los 7 mapas, porque de otra manera sería así como que complicado. Gente como Cure, que antes había perdido en los showmatches 4 a 0, el día de Antier nos demostró que se levantó de su letargo y nos mostró un juego de 46 minutos en contra de Dark. Y logró ganar, por cierto. Entonces igual esperemos que en este showmatch tengamos juegos bastante largos, ya que es un mejor de 7. Y pues la idea es tener aquí todo el Star Cup 2 posible. Y aquí el overlord, el overlord, el overlord. Y ya vio ahí las transposiciones. La robótica, obviamente, así es que ya tiene ahí planteamiento de juego. ¡Hey, Joe! ¿Cómo estás? Saludos, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas a esta noche de Star Cup 2. Va a ser empuje con Glaives. Va a ser ahí un empuje agresivo por parto de Stats. El escudo de Ayur. Vamos a ver ahí qué tanto daño se va a poder hacer en este principio de juego. Tengo 4 minutos con 23. Y fíjense, a diferencia de jugadores como Solar o Dark, que suelen tomar la base dorada. Ay, no, perdón, me equivoqué. Acá. En este caso Shin no lo está haciendo. Está tomando sus tres bases convencionales. Y pues bueno, el empuje de Stats es completamente una realidad. Viene con todo en este primer mapa. Yo creo que viene alentado, ¿no? De decir, bueno, ok, quizás se puedan repetir las viejas glorias de participar en torneos tan grandes como Intellectual Masters y EMs y demás, ¿no? Realmente eso es como genial, ¿no? Que Stats esté como muy motivado. Ya, o sea, su clasificación está consumada. Logró hacerlo y ahora en este showmatch pues igual puede jugar con todavía más confianza, ¿no? Que antes. Que antes que cuando regresó del servicio militar igual se le veía muy activo. Pero igual se le veía a veces como con titudeos, se le veía perdiendo de manera constante. Y ahora que por fin logró clasificar a la EM, pues ya en este showmatch empieza con todo, ¿eh? Buena iniciativa ahí con todas estas adeptas con Glaives ahí haciendo daño desde el principio. También transposicionando. No, se tienen que ir para atrás. Estaba al alcance ahí de las reinas. Fíjense nada más. Vamos a ver qué tanto daño logró hacer. Una reina muerta, cuatro Zerlings, un Overlord, tres adeptas hasta el momento. Pero lo más importante es el empuje y la presencia que está teniendo aquí Stats. Aunque, bueno, también hay que considerar que Ragnarok está a tres bases completamente funcional desde hace rato. Y sigue cerrando espacios, ¿no? En este caso con la reina, los Ravagers y, bueno, todos los Zerlings que ya están ahí en la plataforma. Así es que es complicado. Es complicado que las adeptas sigan ahí avanzando poco a poco. De que pueden hacer daño, lo pueden hacer. Sobre todo borrar Creep porque ahí tienen el Observer. Pero ya con la llegada complementaria de Cucarachas, ya. Ahí sí ya es como muy complicado. Fíjense, esencialmente es pura adepta. Pura maldita adepta. 17 adeptas contra 9 Cucarachas. Santo Cristo Redentor. Hola, Nightstar. ¿Cómo están, señores? No olviden dejar su poderoso follow aquí en Twitch para que la plataforma les avise cuando estemos en vivo. Y a todo color con estos eventos súper épicos de StarCraft II. Wow, ahí se viene Spira. Uy, la Spira. Esto lo va a agarrar quizá mal parado Stats, eh. A lo mejor esto no lo espera. Vamos a ver. Ahí la visión de Stats. Sí, no sabe. No sabe lo de la Spira, eh. No lo sabe. No lo sabe para nada. Absolutamente para nada. Porque, fíjense, Stats está trayendo Forja, está trayendo Blink, está trayendo Inmortales, está invirtiendo en el tercer nexo, cosa que no está mal. Pero el detalle es de que si llegan a pillarle ahí todas estas mutas, más adelante va a ser ahí una patada donde ya saben. Porque esencialmente el juego de mutas pegando a diferentes frentes, realmente es como un caos. A cualquier protos le causa demasiado estrago, demasiada molestia. Tienen que investigar, obviamente, el Blink. Y se tienen que estar repartiendo en diferentes frentes para blinkear, atrapar a las mutas. Y, pues, bueno, mientras todo eso ocurre, el ser va ganando más y más tiempo. Más terreno, más script, más hatcheries, más trabajadores y demás. Vamos a ver si aquí se da cuenta con las alucinaciones. Y ya logro ver aquí la acidificación en la cámara de evolución. Logro ver la Spira y, bueno, por supuesto, la madrigada y cucarachas. Así es que Stats ya sabe completamente qué es lo que hay. De todas maneras, ya venía preparando ahí el Blink. Pero, pues, bueno, va a tener que multiplicar sus unidades. Sus unidades porque inminentemente vienen mutas. Así es que va a tener que dejar frentes defensivos con un par de Stalkers. Y del otro lado seguir empujando. Porque Ragnar de alguna manera sigue aventando Creeb. Ya se extendió a una cuarta base, a una cuarta hatchery. Y, pues, bueno, lo más estresante para el Protoss, como ya mencioné, vienen cinco mutas. Y van a seguir multiplicándose. Porque justamente las cucarachas Ravalleros van a ser los que estén empujando, empujando, empujando. Y las mutas por el otro lado van a estar obligando a dividir el ejército al escudo de Eurestats. El juego con mutas es complejo para el Protoss. Así es, Frank. Frank, sí, es sumamente molesto. Muy, muy, muy molesto. Así es que vamos a ver cuántas gateways hay. Hay cuatro. Cuatro gateways únicamente para Stats. Próximamente seis, porque hay dos en transposición. Bueno, a los cabros. ¿Cómo estás? Sanatos. Bienvenido, hermano. Bienvenidos. Llegan al primer juego de esta noche. De StarCraft II de muy alto nivel. Una gran leyenda como Stats. Stats, pues como les estaba diciendo, ¿no? Stats sigue estando presente en la escena. Igual ya no tanto como al principio de su regreso del servicio militar. Pero ahí anda. Ahí anda. Tanto es así que clasificó a la EM. Y ahora aceptó venir este showmatch. Uy, adiós ahí a ese prisma de transposición. Pum, 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 pum. Hola, plaza. Saludos. Saludos ahí a toda la banda que va llegando en esta noche gloriosa de SC2. StarCraft II. Aprovechenlo porque hasta el lunes hay otra vez StarCraft del circuito profesional de ESL. Hasta el próximo lunes vamos a estar en Open Cup de Américas. Qué buen cierre, ¿eh? Por parte de Stats. Ahí logro ahuyentar ahí a todas las adeptas. Ahí está ya la cuarta base por parte de Stats. T.Y. no clasificó, no, bro. No, no, no. Pero por ejemplo esta gran leyenda, Stats, sí. No hay KSL mañana, no. Mañana no hay KSL. Mañana no hay. Híjole, vean nada más todo ese río que está atrayendo Ragnarok. O bueno, Shin. El otro día, bueno, hace como dos meses más o menos hicimos un Shin. Showmatch, ¿se acuerdan? Entre Hero en contra de Shin. Y la verdad es que Shin le gusta jugar, bueno, más bien juega muy bien contra Protoss. Y fíjense nada más ahí todo este mar de daño que le están haciendo al pobre Stats. Aunque tiene ahí inmortales, igual. Tiene retaguardia totalmente repleta de Bailings. Repleta de Bailings, ahí todos los Stalkers se tienen que ayudar mano a mano con los inmortales. Porque de otra forma si estos Bailings logran pasar y logran hacer estragos en las bases, le va a costar mucha economía ahí al Protoss. Vean nada más la distribución del ejército. Pero al igual al mismo tiempo siguen pegando los Ravayers. Tiene que ahí dispersarse por completo Stats para no perder todo esto. De por sí ya va bajo en Supply, 128-175. Pero ciertamente pudo haber sido peor. Este engagement le costó demasiado aquí al jugador Stats. Igual se queda con inmortales Stalkers. Pero recuerden la producción que sigue teniendo Shin. Los números no saben mentir. Casi 180 en Supply General. 137. Aunque en trabajadores van casi de igual forma. 80, bueno, 78-78. De hecho ya van iguales. La producción no ha cesado de parte de Shin. Porque este es puro macro. Tecnologías, trabajadores, edificaciones, posicionamientos y demás. Y aparte los engagements. Que ya llegaron también de este lado. Igual trataba de incursionar aquí con estas mutas. Solamente le quedaron tres. Pero igual como había mencionado desde el principio. Se está obligando completamente Stats a proteger arriba, abajo y dividirse. Y un ejército dividido es más fácil de vencer. Entonces eso le está conveniendo muchísimo aquí a Shin. Mantener ocupado y preocupado. Más bien preocupado. Más bien preocupado Stats en cerrar las posibles puertas en diferentes frentes. Antes de que le caigan más y más mutas. Pero en este caso ya no hay producción de mutas. Solamente quedan un par de ellas. Ahí en la base principal. Que de hecho ya siguen pegando. Aquí están. Son solamente tres. Y en este caso Shin se está decantando enteramente a tecnologías. Hidras al por mayor. Hidras al por mayor. Obviamente donde hay hidras hay lurker. Donde hay lurker hay hidras. Entonces igual vamos a tener esta estocada a gran escala por parte de Shin. En mi opinión ya cuando hay cucarachas, ravayers, hidras ya potenciadas ahí con tecnologías. Si el protos se resbala es difícil que vuelva. Es totalmente difícil que vuelva. Vamos a ver aquí las tecnologías. Ah no, estas son las estructuras. Acá están las tecnologías. Ya están ahí las tormenticas. El más dos y el más uno de armadura por parte de Stats. Pero no, o sea, independientemente de las tecnologías que tenga o de las Storms. El ejército es gigantesco. Es obsceno lo que tiene aquí Shin. Sobre todo por la defensa de perímetro con los lurkers. Sí, ahí están las tormentas igual. Haciendo daño ahí a los lurkers que van llegando poco a poco. Pero fíjense la tabla de producción de Shin. Son puras tecnologías y 16 hidras de un solo golpe. De un solo maldito golpe, 10 y tantas hidras. Así es que no, señores. Aquí simplemente es la primera oleada. Probablemente no se muere Stats. Pero la siguiente oleada me parece que sí podría ser el fin de Stats. Si no hace algo al respecto. Los números están extremadamente abajo. 71, 155. Y bueno, en este caso GG. Well played. Ragnarok tome el primer punto a su favor. Ok, ese Ragnarok haciendo una locura de empuje. Los lurkers ahí destrozando completamente la sustentabilidad. La sustentabilidad completa del escudo de Ayur Stats. ¿Desde que hace Stats acá no andaba en el servicio militar? No, bro. No, no, no. Ya regresó desde hace un par de meses atrás. No, desde hace casi un año más o menos regresó. Y sí, sigue jugando. Sí, sigue jugando aquí en torneos semanales. En showmatch. Clasificó a Intellectual Masters la semana pasada. Así es que... Sí, sigue activo. Sí, sí, sigue activo. Déjenme pagar los puntos. Le damos al buen Shin. Antes conocido como Ragnarok. Ahora sí se murió, ¿no? Sí, ya. Ya era demasiado lo que el Zerg tenía completamente entre manos. Así es que definitivamente Stats no pudo hacer otra cosa. Es que la composición era bárbara por parte de Ragnarok. Su income también. Y pues bueno, si bien no vi mucho déficit con las mutas. Es decir, las mutas sí estuvieron presentes por ahí. Pero no hicieron un daño catastrófico como normalmente lo harían. Y es que fue una transición completa, ¿no? De llenar el campo con mutas. Decidió Ragnarok implementar más economía. Y de alguna manera más y más y más creación continua de hidras. Por eso les dije, diez y tantas hidras de un solo golpe. Eso estuvo realmente fatal. Y esto fue prácticamente el punto de quiebre para Stats. Bueno, vamos a tomar ahí agua. Más bien soda. Más bien soda. Ahí me estoy hidratando. Pero bueno, vamos a Harley del segundo mapa. Ya estamos aquí con estos titanes. Let's go. Bueno, damitas y caballeros. Bienvenidos, bienvenidas al segundo mapa de este showmatch. Tenemos en la parte superior izquierda. Protos de color azul. Representando la escuera de Quantum Freaks. Él es Stats. Y en la parte inferior derecha. Serg de color rojo. Representando a Mystery Gaming con un punto a favor. Él es Sheen. Antes conocido como Ragnarok. Bueno. Pues ahí está, señores. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a esta... A esta su casa en StarCraft II en español. Hoy jueves. Ya estamos a punto de terminar otra semana. Estamos a punto ya de literal acabar el año. Así es que todavía seguimos teniendo buen StarCraft II. Todavía nos queda la ESL Masters Winter. Les digo, comienza mañana y hasta el domingo. Y probablemente la otra semana. Aparte de las Open Cups. Vamos a tener la Kung Fu Cup semana 11. La última. Y también probablemente iniciemos el torneo navideño de The Wardy. Con The Team Liquid. Pero igual. Toda esa info todavía no la tengo al 100%. Pero es probable que sí estemos también por ahí. Presentando estos mini torneos. Antes de Navidad. ¿Castearás la ESL Masters Winter? No, bro. No, no, no voy a castear porque me voy de viaje. Justamente mañana me voy de viaje. Entonces no. Imposible y regreso el lunes. Y la ESL Masters Winter acaba el domingo. Acaba el domingo. Así es que yo estaré llegando el lunes alrededor de las 2 o 3 de la tarde. Así es que yo los veo en la Open Cup. Yo los veo en la Open Cup de Américas. Porque ni siquiera voy a poder castear la de Europa. Pero igual. Ahí los veo en las de Américas. Y les digo. El miércoles ya tenemos programación normal. Vamos a tener la Kung Fu Cup. El viernes la Liga Coreana de Star Cup. Y a lo mejor un torneo ahí con el buen Wardi. A mí me prometieron Chupestream. Sí, en algún momento vamos a hacer su Chupestream. Cuando ya no tengamos tanto... Pues ayer fue de alguna manera como una especie de Chupestream. Ayer estuvimos hablando de todo un poco. De temas pues bastante... Un poco convencional. Entonces ayer sí considero que fue como una especie de Chupestream. Nada más que no tenía Chupestream. Pero igual los temas fueron muy fumados. Así es que creo que ya cumplí el día de ayer. Hey, ¿cómo están mi querido Dr. Mono? Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Gracias por estar aquí. Ahí viene Stargate. Viene Stargate por parte de nuestro amiguito Stats. Yo no estaba ayer. Que se repita. Sí, ayer tuvimos un stream de pura charla, Nat. Estuvimos como dos horas charlando. Cayeron como... No, manches. Ayer tuvimos como 20 subs. Aquí en el canal. Así es que estuvo... Estuvo muy épico el día de ayer. Estuvo muy, muy, muy épico. Les agradezco mucho el apoyo que están dándole aquí al canal. Sobre todo porque ya saben que en enero tenemos la rifa del cruzorio de batalla y del GG Lord. Entonces igual recuerden, mientras más subs caigan, más subs regalen. Más oportunidades van a tener de ganar estos bonitos premios de StarCraft II. Sí, hoy tuvimos dos micro sismos justamente. Sí, estaba en stream. Estaba jugando Heroes of the Storm y tuve que salir. Pero sí, sí, sí tuvimos un micro sismo. Sí, estuvimos hablando sobre la vida. Estuvimos hablando también ahí sobre la educación y bla, 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 bla. Muchas cosas. Pero igual se repite en otro stream. No se preocupen. Pero bueno, vamos a continuar con el showmatch. Tenemos ahí dos trabajadores más en producción. Dos reinas más. Y viene Oráculo. Yo creo que estás aquí. Poner un tercer nexo es algo obviamente lógico. Porque igual recuerden que la fortaleza del Protoss es justamente cuando se adecua bien a la parte de tres nexos funcionales ininterrumpidos. Vamos a ponerlo así. Pero en este caso estamos con Ragnarok o Koshin. Un jugador increíblemente peligroso. Muy, muy, muy ofensivo en todos sus partidos. Terran, Serk y Protoss. No por nada ha sido capaz de derrotar a Hiro en showmatch. En esta especie de showmatch, justamente en las Africa TV Pro Series, Shin ha podido derrotar a Hiro. Uno de los mejores protoss actualmente del mundo. Entonces yo siento que estas igual debería de jugar con más cautela todavía. Porque igual, esto es un showmatch. Esto no cuenta para ningún clasificatorio ni nada. Pero igual, o sea, son 145 dólares. Nada mal. Y pues bueno, también ahí digamos el ego, ¿no? De decir, ok, estoy en forma. O Ragnarok, el poder decir, ok, voy a la ESL Masters Winter en una super forma para enfrentarme a cualquier Protoss y hacerlos llorar, ¿no? Así es que Shin, Shin es un jugador que les digo. Normalmente no está todo el tiempo ahí en el top. Pero es un jugador que cuando se lo propone siempre está ahí en los mejores peldaños. En semifinales o en grandes finales. Ya lo vimos el año pasado en finales contra Maru en GCL. Y en la Intellectual Masters derrotando a Serral en el cuadro de playoffs, ¿no? Entonces realmente no es cualquier cosa. Entonces, genial por parte de Shin. Ya vamos a tener otra vez empuje de adeptas. Y a Glaives. Se va a decantar a la misma build que el mapa pasado. Recuerden que esto es un mejor de 7. El primero que llegue a 4 puntos es el ganador absoluto. Gracias ahí a nuestros patrocinadores. Africa TV y Machirino. Machirino Esports. Que pues bueno, hacen posible esto. Que es continuidad de las Alpha Pro Series. Un evento que se creó en Alpha X en el 2019. A inicios del 2019 justamente. Y pues bueno, que ha continuado con esta tradición tan épica de Alpha X. Fíjense nada más ahí el salto por parte de estas adeptitas. 118 supply general a 94. El escudo de Ayur ahí poniendo. ¡Oh! Guardas de Stasis. Dos guardas de Stasis. Las adeptas sin embargo siguen pegando y pegando y pegando ahí con las Glaives. Van a perder ahí dos trabajadores. Tres. Pero no, no son muchos trabajadores a toda esta inversión. En realidad no es mucho lo que está perdiendo aquí Ragnarok. Logró movilizarse y quitar a la mayor cantidad posible de unidades. Y al contrario Stats. A ver cuántos perdió. No manches, perdió 12 adeptas. No, si está muy dañado. Muy dañado. Un contraataque y for the win, eh. Un contraataque y se nos muere. Solamente tiene 5 adeptas, 2 oráculos. Contra un millón de cosas, wey. 14 cucarachas, 2 reinas, casi 30 serlings. No, hermanos. Esto se acabó para Stats. Esto definitivamente pinta que se le va a acabar Stats. O sea, porque esto ya es un contraataque de marca a Dinosaurio. Marca Jurassic Park. O sea, esto es enorme lo que se le viene aquí al escudo de Ayur. Y no, no creo que lo aguante, eh. Honestamente no, no, no. No, no creo que lo aguante. Fue demasiada inversión ofensiva perdida. Y pues F. F, 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 F. GG. GG, well played. Contraataque exitoso. Y Ragnarok toma el segundo punto a su favor. Bueno, ya lo veíamos venir, ¿no? Ya lo veíamos venir. Ahí completamente el contraataque y for the win. O sea, las adeptas con Glaze igual. Era una buena cantidad. Sin embargo, el haber perdido ahí un par de unidades. Tres, cuatro trabajadores. No era tan rentable a cambio de todas las adeptas. Entonces un contraataque for the win. Contraataque for the win porque le iba a tomar más tiempo de reinversión Stats. Otra vez formarse y para defender. En cambio Ragnarok, como les digo. Nada más había perdido un par de unidades. Todo su ejército defensivo pues estaba intacto. Simplemente era contraatacar y terminar el juego. Pero yo creo que Stats está como muy... Está como muy así ansioso de atacar, atacar, atacar. Tener ese planteamiento de juego súper mega ofensivo. Antes de que Ragnarok se pueda potenciar. Pero pues no contaba con la astucia, ¿no? Del jugador de Mystery Gaming. De resistir, rearmarse y contraatacar. Y for the win. Así es que, bueno, a ver. Vamos rápidamente al siguiente mapa que va a ser en Rathausen Station. Un mapa que es el que menos se piquean en las Open Cups. Y en la liga coreana de StarCraft 2 también. O sea, es muy raro de ver. Solamente Max Packs. Solamente Max Packs es el jugador que a mí me ha tocado ver que lo piquea. Con cierta frecuencia. Pero en realidad a todos los demás protos casi nadie le hace caso aquí a este mapa. Así es que, bueno, vamos a ver cómo va. Hoy es un día triste. Así muere la democracia con un fuerte aplauso. ¿Estás? ¿No estaba retirado, no, Mictank? No, no estaba retirado. Bueno, sí, sí estaba. Pero ahora ya no lo está. Está completamente activo, mi estimado amigo. Hola, Big Lions. ¿Cómo te va, hermano? Bienvenido. ¿Cómo estás, Samuel Sousa? Samuel Sousa, ¿qué tal? ¿Qué dices? Bienvenido. Fin de semana me pagan apenas lo hago. Mando su... Ah, no te preocupes, Samuel Sousa. Ahí cuando puedas y... O sea, no es así. No es como obligación, pero si quieres apoyar, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Pues bueno, vámonos rápidamente al Rathausen Station. Vamos a apagar la apuesta antes de que se me olvide. Y se la damos ahí al buen Sheen. ¿Creen que esto sí nos lleve al empate? ¿Sí nos llevará al empate o no? Espero que sí. No me gustaría ver pocos mapas, honestamente. Bueno, damas y caballeros, vámonos rápidamente al Rathausen Station. Tenemos en la parte inferior izquierda protos de color azul representando a Quantum Freaks. Desde Corea, él es Stats. Y en la parte superior derecha, ser de color rojo representando a Mystery Gaming, él es Sheen. Bueno, pues ahí están estos dos muchachitos. Sheen, antes conocido como Ragnarok. Aquí lo presentamos. Pues bueno, yo creo que esta es la oportunidad. La oportunidad de Stats de... De iniciar nuevamente el camino a recuperarse. En la puntuación. Porque de otra forma, si aquí llega a ganar Sheen, estaríamos a Match Point. Dice, es bueno ver Stats de nuevo. Es cuestión de tiempo para que le pueda ganar a Serra. No, y alguien que también está súper activo es SOS. SOS y Stats se lo están tomando muy en serio. Últimamente están jugando todo. Clasificatorias, torneos semanales como las Open Cups, como la Liga Coreana de StarCraft, como la Kung Fu Cup. Entonces, así es justamente como le hizo Hero, antes de volverse el proto que es hoy día. Yo recuerdo que cuando regresó del servicio militar, igual le hacíamos Show Match. Intentaba jugar en las Open Cups y se moría prácticamente al instante, ¿no? Con jugadores que ya tenían tiempo, ¿no? Ahí como Pion, por ejemplo, que ya estaba por ahí, ya con bastante tiempo. Como Ragnarok. Y fíjense, con el pasar de los años, que fueron como año y medio para que Hero ya pudiera acoplarse bien. Y ya, pues prácticamente en este segundo año, pues es el segundo mejor protos del mundo, ¿no? Entonces subió de una manera exponencial. Yo no me cierro a la idea, aunque sí siento que es difícil. Sobre todo porque, pues por el tiempo que se retiraron y la frecuencia de juego. Pero yo siento que si Stats y eso es, se lo toman todavía más en serio de lo que ya se lo están tomando. Y se frecuentan más ahí a torneos grandes, medianos, chicos o Show Match. Yo creo que en un año y medio más, o quizá en menos, un poquito menos. Si podríamos verlos ya en la tabla, en el ranking. Quizá ya pisando poco a poco el top, ¿eh? El top 15, el top 10, por ahí, ¿eh? Yo siento que es cuestión de determinación por parte de Stats y eso es. Porque los dos han jugado bien, eso es, le ha ganado a Hero, le ha ganado a Classic. Al menos un mapa de manera constante. Eso nos dice algo, ¿no? Obviamente no define si es mejor o peor, por supuesto que no. Pero al menos la idea de jugarle a protos de altísimo nivel los tiene. Entonces ya con eso es mucha ganancia a mi punto de vista. Y poquito a poquito podría ir regresando a un buen nivel. A un buen nivel y a un buen score, a un buen ranking en StarCraft 2. Hey, Biancu, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos aquí en el tercer mapa. Deseanos suerte para irnos a los siete juegos. Porque de lo contrario, llegamos al cuarto mapa. Si llegamos al 4-0 a favor de Shin, esto se acabaría. Sería muy, muy triste. Pero igual podemos hacer algo después del showmatch. Igual podemos hacer alguna charla. Podemos ahí algún tema que ustedes quieren que hablemos. Pues igual podemos hacerlo para que el stream no sea nada más de StarCraft. Porque ya saben, el mejor de siete es como muy... Es como muy incierto. Puede durar... Conforme puede durar dos horas o una hora y media. Conforme puede durar menos de una hora. Como ya nos ha pasado en el showmatch de DRG SOS. Que duró 43 minutos. Tremenda paliza que le dieron a SOS. Pues sí, o sea, realmente prendimos stream y prácticamente lo apagamos a los 10 minutos. Porque fue algo sumamente rápido y doloroso de ver. Aquí estás igual. Está tratando de hacer lo mejor posible. Pero las builds... ¡Oh, qué buena guarda de Stasis! Pero las builds... Las builds que se aventó en el primer mapa y en el segundo mapa... Sobre todo en el segundo mapa no fue lo ideal. Fue demasiada inversión a cambio de nada, literal. Entonces, pues no sé. La verdad es que este mapa no lo veo muy bien ahí como para stats. Yo de lo que recuerdo de stats es que se adecuaba mucho a los mapas que eran así como cortitos. Cortitos, excepto de uno. Recuerdo que una vez se murió con Rogue en un mapa que también era chiquito. Pero se murió con un Rush de Serling. Pero bueno, eso suele pasar. Entonces, no sé. Siento que en este mapa que es más grande va a tener totalmente la ventaja de Isshin. Sobre todo porque Isshin yo lo conozco. Estuvo en mi equipo y sabe jugar este tipo de mapas de una manera súper, súper, súper desarrollada. Ofensiva y también económica. Entonces, sí, va a ser un desgraciado. Fíjense lo que va a hacer. Le va a cambiar completamente la build. Esta build hace tiempo que no la veía. El jugar con Gusano Naidus. O sea, sí he visto Gusano Naidus con Dark, obviamente. Pero Dark generalmente mete Reina Serlings. Reina Serlings y a veces Cucaracha Ravager. En este caso, este juego de Gusano Naidus con Juanjos. Hace tiempo que no la veía. Y aquí no las está trayendo Sheen. Y eso es lo que me gusta, el tener esa diferencia de builds, esa diferencia de juegos de cuando en cuando. Es como muy nutritivo para la escena, ¿no? Porque no vemos siempre lo mismo, las mismas jugadas. Aunque para mí StarCraft II, cada mapa es completamente diferente. Hay muchas jugadas que son muy, muy, muy similares. Los timings. Y pues bueno, eso también como que de repente al ver un cambio notable como esta build, es como muy emocionante. Fíjense nada más todos los Juanjos. Ya van llegando aquí los Juanjos y la avientan. Aquí están estas mosquitas, estas langostitas. Ahí definitivamente va a tener que bailar hacia atrás el escudo de Ayur. Le va a meter gusanos por aquí y por allá, por todos los lados posibles. Y como les dije, perdón. Ragnar está súper, súper, súper acostumbrado a jugar a diferentes frentes en mapas de este estilo. A una buena economía. Tres, cuatro hatcheries. Y ahora que se está ayudando con la presencia constante de Naidus con estos Juanjos, pues es mantener completamente a stats metido, ¿no? Metido en el frente izquierdo, derecho, atrás, adelante. Y eso significa, ok, producción constante. Ese le damos checkmark. Eso está ok. Pero la idea de que el Protoss esté metido del perímetro donde están sus bases, eso no es nada lindo. Porque el Zerg va a tener toda la maldita libertad de extenderse a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, posicionar Overlords. Fíjense la tabla de producción, no es porque yo lo diga. Ahí lo está diciendo la producción. Trayendo Overlords, edificaciones, el Irelxden y bla, 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 ¿no? Entonces, definitivamente esto es una estrategia para poder tener mayor producción. Oh, qué buen blink. Mayor producción sin tener estragos ni compromisos defensivos ahí con el buen stats. Yo quiero hablar de por qué le falta una pata a la cucaracha. Ah, porque llegó stats y se la rompió. No, no es cierto. No, pues no sé, güero. Suerte, dale stats. Dice ahí Bianco. Sí, 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 es stats. No, para los que no sepan, stats fue una gran leyenda del StarCraft II, escudo de Ayur, de lo mejor que había en Corea en cuestión Protoss. Y en cuestión mundo también, ¿eh? O sea, no, 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 nada más ahí en Corea. Todo lo que fue Zest, todo lo que fue stats, Hero, Classic en algún momento, Trap, Parting. Todos estos nombres que acabo de mencionar es culto. Realmente es culto para muchos de nosotros. Bueno, para muchos de los protos, porque yo no soy protos, pero igual. Para muchos de los protos a nivel global es culto el escuchar estos nombres. Es prácticamente escuchan estos nombres y se persinan casi, casi. Entonces, pues aquí tenemos a uno de ellos. Obviamente con un nivel, pues, muy inferior a lo que estábamos acostumbrados en años pasados. Pero digo, finalmente aquí está, ¿no? Hola, Raving Ghosts, ¿cómo estás? Bienvenido. No, lo que pasa es que stats se está acoplando nuevamente aquí a la escena. No juega mal, no juega mal. He visto juegos contra Sue, o sea, de stats contra Sue y stats contra Scarlet. Y ha podido ganar bien, ¿eh? Ha podido ganar bien. Sobre todo, recuerdo el último juego que casi de stats fue en la Liga Corea de StarCraft II hace como 4 o 5 meses atrás. Y sí, le ganó bien rico a Scarlet. Bien, bien, bien doloroso. Sobre todo con la composición de Colosso. A stats le ayuda muchísimo composición de Colosso y Inmortal Blink Stalker. Entonces, igual, vamos a ver si va a llegar a este punto, damas y caballeros. Ya viene Bahía de Robótica. Así es que esto da signos de que vamos a ver Colosos, justamente, y Disruptores. Ahora sí que vamos a ver daño en área a favor del Protoss. Claro, si se lo permite Ragnarok. ¿Qué tal todo por ahí, Enki? ¿Volvió a temblar? Sí, sí, volvió a temblar en la mañana. De hecho, yo estaba en stream jugando Heroes of the Storm. Y yo estaba muy enojado, ¿eh? Yo en la mañana estaba muy enojado porque no ganaba nada. La verdad es que me fue muy mal hoy en el ladder. Pero tembló, me salí, salí. Me dio un poquito de ansiedad o de incertidumbre. Me dio el aire. Y como que ya regresé al stream, regresé a los juegos. Y como que regresé con la mente despejada, con la mente fría. Y me fue mejor. Gané seis juegos y perdí seis. Capa. Pero bueno. Esa es otra historia. Blink hacia adelante por parte de stats. Vamos a ver ahí qué tanto daño puede hacer. Tiene el más uno, tiene Blink. Y no va a cancelar la base, hermano. Hice el Blink. Hizo todo este destrozo a cambio de nada, bro. No le destruyó la Hatchery. No obligó a cancelarla. Y eso es malo. Eso realmente es malo para el jugador Shin. Porque no va a tener que reinvertir. Vamos a ver cómo está la tabla de ingresos. No, pues la tabla de ingresos ahí por parte de stats. Bueno, ahí de minerales sí, sí va creciente. Sí va creciente, sí va creciente. Y también en gas vespeno. El problema es de que igual Ragnarok no tiene frenos. No tiene frenos. Está trayendo todas las tecnologías, hidras y demás. En el caso de... Ah, miren nada más. Aquí stats. Está poniendo faro de la flota. Y ya tiene aquí también robóticas y Stargates. Lo cual significa... Va a tener una muy buena mancuerna entre ejército terrestre y aéreo. Y eso obviamente lo está logrando porque tiene más de cuatro bases. Tiene cuatro bases funcionales. Y bueno, esta quinta que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo que mal? Terminaste 6-6 ingrato. No, no, no. O sea, por eso. Al principio iba mal. Pero ya después empatamos 6-6. Gracias ahí a mis compañeros de equipo. Y obviamente a nuestro coach Taz aquí presente. Sí, sí, sí. Y porque cambié de mentalidad. Eso fue algo bastante lindo. Porque yo tenía una mentalidad cuando iba perdiendo así de... Ya, no me importa. Y obviamente un pequeño descanso. Una pequeña pausa. Y el jugar con mis compañeros. Eso me llevó a empatar el marcador 6-6. Oh, wow. Vean nada más. Ahí emboscada por parte de Sheen. No tiene vergüenza, Sheen. No tiene nada de vergüenza este Serg. En la cara plantándole ahí el Naidus. Hydras, lurkers, blinkas y atras. No, esto ya los... Esto sabe, Taz, que si no llega a la Armada Dorada muy difícilmente va a poder hacer algo. Porque ya el Serg prácticamente está llegando a la parte central del mapa. Es cierto que Taz está invirtiendo en tecnologías de unidades aéreas, terrestres y daño en área. Con los disruptores y carriers. Pero el problema no es ese. El problema es qué tanto tiempo va a poder llenar el cielo de carriers. En qué tanto tiempo va a poder defenderse de esto que es grotesco. Vean nada más ahí. Todas estas langostas ahí haciendo daño a diestra y siniestra. 10 kills de un solo golpe. Y no solamente eso. Las baterías y probablemente el Nexo también se... Bueno, no, olvídenlo. No, el Nexo no. Pero bueno, el target era directamente también al Nexo. Pero bueno, al menos fueron 11 kills. Y todavía no llega la parte fuerte. La sustentabilidad aérea ahí por parte de Stats. Sigue pegando por aquí y por allá. Tenemos ahí a los Juanjos largándose hacia allá a la parte de atrás. Pero tiene refuerzos ahí de Serlings. Los Serlings igual están comprometiendo mucho ahí a todos estos Stuckers. Mandándolos directamente del otro lado de la cancha. Y pues bueno, lo único que le queda aquí a Shane es abrir espacio. Para tener todavía mejor vialidad de la que ya la tiene. O sea, esto me dice a Leguas que este man se conoce el mapa de una manera extraordinaria. Y pues bueno, eso está muy, 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 muy cabrón. Acuérdense de suscribirse al canal. Pueden suscribirse gratis con Amazon Prime. Para poderse llevar una réplica de Blizzard Entertainment del Crucero de Batalla y del GG Lord. Así es que mientras más suscripciones regalan en el canal. Más oportunidades van a tener de llevarse estos productos exclusivos. De Dark Horse y de Blizzard Entertainment. Bueno, ahí están los Disruptores. Vamos a ver que esto va a obligar a Ragnarok a hacerse para atrás. Obviamente, pero tiene refuerzos de Serlings. Vamos a ver otros 10 kills en contra de Stats. Pero lo más triste de esto es perder el nexo. Es perder el nexo porque fíjense, o sea, Stats ya está mentalizado a inversiones fuertes. Tecnologías, carriers, interceptores y demás. Pero pues ya perdió la base. La base está completamente deshecha. En cambio, Ragnarok sigue creando, sigue investigando. Tiene tres investigaciones en puerta. Tiene víboras. Tiene overlords. O sea, realmente no ha cesado la producción continua. Impresionante lo que está haciendo ahí Ragnarok. Vamos a estar de muestras porque eres el escudo de Ayur, dice el buen Frank. Eso mismo estaba pensando, Frank. Eso mismo estaba pensando. Y luego acá abajo dice, ya se murió hasta de nuevo. Pues sí, yo creo que algo así, bro. De seguir así, sí. Sí, porque fíjense. Otra hatchery nueva para Shin. 13 corruptores. A ver, vamos a ver cuántos carriers tiene. Tiene seis carriers, hermanos, en Cristo. 17 hidras más los corruptores que vienen. No, no lo creo, ¿eh? De verdad que no lo creo contra stats. No es nada personal contra stats, pero dudo mucho que... Uy. Que pueda contra esta mancuerna tan terrible que va a traer aquí Shin. De hecho, también vean el banco. Vean el banco ahí por parte de Shin. Su nivel de inversión. De gas vespe, no es normal. ¿Será este el fin del hombre araña, dice el buen Sanatos? No lo sé, bro. Ojalá que no. Porque si gana aquí Shin, estaríamos a match point. Estaríamos a match point. Y esto se podría acabar. Adiós. Bueno, al menos ahí denegando el Naidus. Pero fíjense todo este ejército enorme que viene por parte de Ragnarok. Recuerden que tiene tier 2. Esas abducciones, señores. Esas malditas abducciones. Nada que hacer. Esto fue grosero. De verdad es que esto fue bastante grosero y de mal gusto. Y pues bueno, es broma, es broma, es broma. Pero a lo que quiero llegar es de que sí se pasó de Lanza Kishin. Realmente se le está acabando. Nah, con puro Stalker y Disruptor. No, no creo. No creo que sea la esperanza protos, honestamente. Igual está haciendo su esfuerzo. Pero recuerden que viene todo este armamento aéreo aquí en la parte de atrás. Puede hacerle ganar tiempo para traer todavía más Zerlings. Y rodear a todos los Stalkers y acabar con esto. Recuerden que aquí los Corruptores pueden tirar las bases. Y edificaciones. Y por ende también Pylons. Así es que no, a este le va a hacer un gran, gran, gran daño. Aquí Stats. Sin mencionar que también del otro lado estaba presente. Aquí con Lurkers e Hydras. No, hermano. Vean nada más. Le destrozó el Nexo y varias edificaciones por ahí al mismo tiempo. A puro Corruptor, señores. A puro maldito Corruptor. No, hermanos. En Cristo. Aquí en la parte de arriba. Otra vez. Se van a ver súper comprometidos estos Carriers. A pesar de que hay Interceptores, poco le importa aquí a Ragnarok. Se asegura de que todos los Carriers se mueran. Y el trabajo está 100% completo ahí para el CERC. 163 de supply general a 124. La producción es prácticamente inexistente para el Protoss. Versus lo que está produciendo aquí Sheen, ¿no? Que son tecnologías. Todavía 8 Lurkers más. 5 Corruptores. Oh, wow. Complicado. Hey, Emanuel. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Le está meando la base. Sí, justamente. Vamos a ver la tabla de tecnologías. Igual hay una buena baraja de tecnologías para uno y para el otro. Pero fíjense, aquí ya también tiene la facilidad de subir unidades ahí a los Uberlords. Y probablemente dejarles ahí un regalito. Transportar a lo que es, digamos, más lento. En este caso, Lurkers. Y llegar ahí ahora sí que instantáneamente del otro lado del mapa. O sea, no va a tener que esperar a los Lurkers a que se traslade de punto A a punto B. Vienen ahora sí que cómodamente aquí en los Uberlords. Fíjense nada más. Tratando con delicadeza ahí a los Lurkers. No. Otro Nexo que va a quedar completamente bañado en ácido verde. Ajá, qué feo. Qué feo. Trabajo completo ahí por parte de Shin. Hola, Champex. ¿Cómo estás? ¿Por qué no puedo ver tu stream por Team Liquid? Porque no lo puse. Cambié de stream. Y todavía están por aprobarme mi cambio de stream. Antes era Alexander Enki. Y ahora soy Enki Alexander. Entonces, en los eventos anteriores que he castellado de las Open Cups, tampoco podía poner mi stream en Team Liquid. Porque das de cuenta que lo ponía, pero como que estaba bugueado. Porque cambié de nombre. Antes me llamaba Alexander Enki y ahora es Enki Alexander. Pero bienvenido, Manner Weer. Bienvenido, bienvenido. No sé si ya nos sigues en el canal. Ay, ahí esas novas, papá. 17 kills. No, hermano. Ya fue demasiado en contra del buen stats. GG. Well played. Shin toma el tercer punto a su favor. Tercer punto. O sea, estamos a match point. Uno más y stats va para la casa, señores. ¿Quién es Shin? Shin es Ragnarok. Sí, ya te sigo en el de Twitch. Ah, ok. Miner Weer. Gracias, gracias. 3 a 0, señores. Esto es como un poquito triste. A ver, vamos a apagar las apuestas. Ahí está. Es un poco triste, pero es la realidad. Pues bueno, vámonos al siguiente mapa que podría ser el último. Golden Aura. Y bueno, para los que van llegando, no olviden que se pueden llevar estas figuritas de Blizzard. Crucero de batalla. Es un modelo escala y es de colección. Lo único que tienen que hacer es suscribirse con el Amazon Prime o regalar subs para el próximo sorteo del mes de enero. Y también acá tenemos al buen Gigi Lord. También de Blizzard. Una línea bastante épica. Igual que podría ser para cada uno de ustedes. Igual si tienen Amazon Prime, recuerden que se pueden suscribir gratis. Y pues bueno, tener posibilidades de llevarse estas preciosuras. Cuarto mapa, señores. Tengo miedo. Cuarto mapa entre Stats y Shin. Parece que dormiremos temprano. Nah, yo creo que no. O sea, igual terminamos el showmatch y vemos de qué charlamos, ¿no? Porque la verdad es que nada más hacer stream de una hora, o sea, es como triste. Porque estos showmatches están diseñados para dos horas, más o menos. Desde Alpha X, ¿eh? No crean que desde ahorita. Desde Alpha X están diseñados como para... Para dos horas. Pero pues aquí... Estás... No está... No está respondiendo como quizás esperaría. Bueno, vamos a iniciar con la posible última predicción. Chicos y chicas, parte inferior derecha. Protos de color azul. Representando la escuadra de Quantum Freaks. Stats. Buenas noches, ¿cómo va el showtime? Terrible. Terrible. Va horrible. Ve el marcador. Y en la parte superior izquierda, ser de color rojo. Representando a Mystery Gaming, a Match Point. El es Shin. Sí, terrible, oremos. Terrible, oremos. Bueno, pero me da gusto que estén aquí, chicos y chicas, en el último stream. Mañana salgo de viaje y regreso hasta el próximo lunes. Así es que no habrá streams. Probablemente desde el hotel, sí. Probablemente me voy a llevar mi laptop y mi cámara y a lo mejor hacemos streams de charla en la noche. Pero respecto a StarCraft o Heroes of the Storm, pues ahí sí, F. No tendremos de ese contenido hasta el día lunes, hasta la Open Cup. Y de ahí hasta Navidad, señores. Hasta Navidad, ahora sí que vamos a estar full stream, full stream todos los malditos días. Desde el lunes hasta el 30 de diciembre. Todos los días con contenido de StarCraft, plática y jijots. Yo lloro porque es stats, sí. Sí, stats. Sí, yo sé que muchos estamos con sentimientos así como what? O sea, 3 a 0. Pero no, o sea, obviamente eso nada más es por el renombre de stats, ¿no? Así de, wey, te estás maltratando un 3 a 0. O sea, en el pasado esto jamás hubiera pasado. Pero recuerden, Shin es un jugador que lleva años constante aquí. Fue jugador de Alpha X. O sea, fue uno de los titulares en las World Team Leagues. Entrenaba todo el tiempo arduamente con Astraea, con Zone y con Classic. Por eso les digo que tiene una amplia y larga experiencia en estos últimos 3 años. De verdad. O sea, realmente eso le ha servido bastante. Y pues bueno, stats. Sí, es cierto que ya tiene algo de rato que regresó. Pero no creo que sea lo suficiente como para decir, ok, stats ya otra vez está en su Prime. Ganando 3 a 0 a cualquiera. No, la realidad es que no. Por eso les digo, Ragnarok, aparte de haber estado en Alpha X bastante tiempo. Tuvo logros muy importantes. Como ya les dije, ser uno de los titulares en las Clan Wars de World Team Leagues. Y también haber llegado a las grandes finales en contra de Mario en la GSL en el año pasado. Y también descalificar a Serral en la EM. O sea, son cosas que dices, wey. O sea, no es cualquier cosa. A pesar de que se murió contra Maru con 0 puntos en la última... Bueno, en el año pasado en la GSL. Pues aún así, el haber llegado a las finales es un gran mérito. Entonces eso habla por sí mismo. Entonces por eso les digo, o sea, realmente este marcador sí es como triste. Me sumo a las lágrimas protos. Pero también, también de alguna manera no me sorprende, ¿saben? Por todo lo que les acabo de decir de Ragnarok. Ahora vamos a ver. Viene Stargate. Viene ahí Oráculo por parte del buen stats. Estás contra Serral 2018, sí, bro. Pero estamos hablando de hace casi seis años, hermano. ¿Shin es Ragnarok? Sí, así es. ¿Shin es Ragnarok? Ajá. Sí, yo sé que igual se confunde, ¿no? ¿De quién es Shin? Yo lo sé, yo lo sé. Por eso digo Ragnarok. Su nombre real ahora, aquí en Star Wars 2, es Shin. Pero igual sigo diciendo Ragnarok, ¿no? Por si acaso. Dice, bueno, llegué tarde. Buenas partidas. 3 a 0 por la combinación del buen juego de uno y malo de otro. Hola, Brian. Saludos, saludos, saludos. Sí, estás contra Serral en la GCL contra el mundo. Yo castié la GCL contra el mundo en aquellos días. No, ahí sí, fue todo... Era todo un espectáculo ver el buen stats. Pero por eso les digo, con todo lo que ha ocurrido, con lo que se fue al servicio y demás, Ragnarok sí lo veo en una mucho mejor forma. Uy, ahí tratando de hacer kills. Se llevó dos, se llevó dos nada más. Se llevó dos y viene guarda de Stasis. Vamos a ver si completa. Oh, qué buena. Ahí se agarró bastantes trabajadores de una reina. Así es que esto estuvo bien. Estuvo muy bien por parte del escudo de Ayur. Son tres bases completamente funcionales ahí para el Protoss. Tres bases funcionales ahí para Shin. Pero aquí el detalle es... Pues seguir aventando el creep. Seguir aventando el creep. Porque una cosa es igual cazar ahí a los oráculos. Y otra cosa es de que por esa misma distracción no sigas tirando creep. Entonces siento que ese es como un punto que no debe dejar de hacer ahí Ragnarok. Porque en el momento que controla el creep Ragnarok, con toda la versatilidad que hemos visto, al menos en estos tres últimos mapas, yo siento que todo el ritmo de juego ofensivo lo va a llevar el Zerg. Por eso yo creo que este sería un punto muy muy bueno para Stats al estar obligando a Ragnarok a retroceder, a quedarse atrás, a estar limitado en energía obviamente para tirar el creep. Y solamente así poder ganar un buen timing push y hacer desastres ahí a las hatcheries que va a llegar a tener ahí Shin. Esto es un juego de mucho multitasking, sobre todo para Ragnarok. El estar ahí micriando a las reinas, el estar produciendo, sacando larvas, investigando tecnologías y todo lo demás. O sea, realmente esto es como un gran acierto por parte del jugador coreano de color rojo. Estar buscando toda esta audacia para atraer toda la construcción, defender y eventualmente contraatacar. Justamente como en el mapa número 2, ¿se acuerdan que aventó todo a su arsenal de adeptas ahí Stats? Simplemente defendió, contraataque y win. Yo me imagino que algo así debe estar planeando Ragnarok porque igual se quedó atrás cerrando espacios, micriando ahí con las reinas. Pero si se dan cuenta en la tabla de producción, fíjense todo lo que tiene Ragnarok a favor en producción y lo que está haciendo Stats. Es cierto que Stats también está invirtiendo en un tercer nexo y obviamente eso le lleva tiempo y recursos. Pero lo que trae Ragnarok es realmente pesado. Estamos hablando de ejército combinado otra vez, terrestre y aéreo, más tecnologías, más seguir tirando el creep. Eso está genial. Hola Eternal, hay mi Stats. Nomás no puede retomar el nivel. Pues entre comillas, eh bro. Porque, digo, ya está clasificado para la siguiente Intellectual Masters. Justamente las qualifiers fueron la semana pasada. Esa qualifier no la castee, las de Asia y Corea no las castee porque fue muy de madrugada. Pero logró ganarle a SOS, también a uno de los mejores protos de todos los tiempos y así compró su boleto. Le ha ganado a Scarlet en algunas ocasiones en la liga coreana de StarCraft y está activo. O sea, lo más importante es que esté activo. Eso de ir ganando un nivel y levantarlo, pues toma meses, inclusive años. Y tenemos ahí al mejor ejemplo que podemos mencionar. Por ejemplo, Hero. Hero es el segundo mejor protos actualmente. En algún momento, también en meses pasados, fue el mejor protos. Mejor que Mexpacks. Pero llegar ahí no le tomó meses. O sea, le tomó casi dos años. Entonces, pues hay que tener paciencia, ¿no? Y sobre todo que los jugadores se sientan motivados, ¿no? En este caso, SOS y stats. Porque en el momento que se sientan desmotivados, va a pasar como innovation. Igual intentó regresar, jugar, pero pues igual no la armó y ya, ahora sí, literal, ya no está jugando. Vean nada más ahí el empuje por parte de Sheen, ¿eh? Atención, guarda de stasis total contra todos estos earnings. Sin embargo, Sheen sigue empujando, damas y caballeros. Vean nada más ahí el creep que están ejerciendo ahí también estos overdoors. Para darle maniobrabilidad ahí a todas las unidades y sobre todo también a las reinas para poder hacer transfuse. Van aventando el ácido corrosivo, chicos y chicas. Pegando por aquí, por allá. Los earnings se quitan la trampa y van detrás de todos los stalkers. ¡Oh! Llega el colosito ahí en la parte de la retaguardia. Esto es defender o morir para el escudo de Ayur. Y sin embargo, logra defender. Logra ahuyentar, aunque sea un poquito ahí el ser. Pero el problema es de que Sheen tiene ahí el creep. Gracias ahí al baño de creep que está haciendo el overlord. Así es que de alguna manera va a poder maniobrar. Va a poder curar. Bueno, ya al retirar lo dicho, la reina se le murió. Entonces igual solamente va a ser maniobra. El escudo de Ayur ahí mostrando un poquito de lo que fue en el pasado. Defendiendo perímetros sin ceder. ¡Ay, ay, ay, ay! Siguen llegando refuerzos por parte de Sheen. 140, 125 y el nexo se cae, damas y caballeros. El nexo se cae. Ahí queda esta nova purificadora. Y blinca hacia adelante alcanzando a todo lo que se mueva. Son tres bases. Digo, finalmente son tres bases funcionales por parte de estas. Digo, no está mal. Lo ideal hubiera sido conservar las cuatro. Pero igual, tres bases también todavía se puede hacer algo. Pero bueno, al menos ahí Sheen todo lo que aventó, todo se lo regresaron. 122 de supply general a 112. 65 trabajadores para el Zerg. Casi 80 para stats. Bicampeón, eso es. Así es. Y el bueno, eso es. En estas clasificatorias de Intellectual Masters cayó contra stats. Pero a eso es lo hemos traído de repente aquí al canal. En la Liga Coreana Zercad 2. De hecho, eso es en las últimas siete semanas. U ocho. Ha podido ganarle a Classic y a Hero. Un mapa. Un mapa a cada uno. Pero bueno, ganar es ganar. Y eso es algo importante. Porque recuerden que Classic y Hero son de los mejores protos que hay actualmente. Entonces, para eso es el haberle ganado un mapa a cada uno de ellos. Pues ya eso tampoco es cualquier cosa. ¿No lo creen así? Sí, carajo. Lo logramos. ¡Ey, Danny Soft! Muchas gracias ahí por esa sub, bro. Dice, gracias por el streaming key. Por más StarCraft 2 este 2024. Claro que sí, Danny Soft. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué opinas del desempeño de Classic y Hero durante este año? Maravilloso, cero. Sencillamente maravilloso es lo que he estado hablando desde hace rato. Classic, la verdad, con el perdón de la palabra que voy a usar de todos ustedes. Pero le echo unos huevos impresionantes en la Qualifier de Europa de EM. Adicional a eso, pues también ha venido haciendo un excelente trabajo en las Open Cups. En la KSL y Gamers 8. Bueno, para mí Gamers 8 fue lo más cabrón que hubo de jugadores. Classic. Fue lo más cabrón que hubo. De lo más cabrón. Classic. Y bueno, Hero, bueno, señores, o sea, desde vísperas de la Navidad pasada, ganando primeros lugares en Asia y en América de las Open Cups. Últimamente ya no tanto. Eso sí, debo decir que en estas últimas semanas no se ha llevado primeros lugares porque Clem está dominando absolutamente todo en América y en Asia. Digo, perdón, y en Europa. En cuestión Open Cups. Pero Hero, digo, finalmente sigue jugando de una manera espléndida. Por fin pudo vencer a Clem después de un mes de no ganarle ni siquiera un solo mapa. Hero actualmente es el top 1 de la segunda temporada de KSL. Así es que ahí está mi respuesta, mi querido Cero. ¿Alguna duda? Otra vez vamos a ver aquí el juego de mutas de nuestro compañerito Shin. Él es un ex miembro de Alpha X. También estuvo con nosotros bastante tiempo el buen Ragnarok. Se le cuidó, se le mimó, se le dieron eventos. Se le ayudó a entrenar y, pues, bueno, hacía buenos papeles en las GSLs. Ah, qué buen Blink. Ahí tratando de encontrarse cara a cara con todas estas mutas. Sí, también en las semifinales de GSL. Sí, sí, claro. De hecho, en la última temporada Classic llegó a las semifinales. Se murió contra Gumijo, pero igual hizo un buen papel. Sí, la verdad es que muy, muy, muy contento con el desempeño de Hero y de Classic. La verdad es que sí. De hecho, estoy pensando invitar a Classic muy pronto aquí al canal. A jugar contra la comunidad, así como le hice con Gumijo. Vamos a ver ahí el buen stats. 190 de supply general a 125, pero igual sigue resguardando el perímetro. Aquí el buen stats no se quiere rendir. Quiere llevarnos a un mapa más. Bueno, yo honestamente también quiero ir a un mapa más. Porque recuerden que si aquí no gana stats, el showmatch se acaba. Este año me sorprendió gratamente el año de Classic. El de Hero no tanto, porque si lo comparas con el año pasado... Hola, Máximo. No, el año pasado fue el de Hero. O sea, por eso dije Hero en vísperas de Navidad del año pasado. Y antes ganaba todo en Open Cups. Este año igual ganaba varias cosas, pero ya no tanto como el año pasado. Pero en Liga Coreana de StarCraft 2 sigue siendo el top 1. Entonces, de alguna manera sí podríamos decir que bajó un poco. Pero sigue estando muy fuerte. Y si a mí me lo preguntas entre Hero y Classic, yo tendría que decir que Hero. Aún así, Hero sí siento que está en un nivel un poquito más gratificante que Classic. Aunque Classic también le está ya agarrando los tobillos. Pero no, Classic está muy cañón. O sea, en cuestión de desempeño, en cuestión superación... Vamos a ponerle así, superación personal, en superación de juego y en superación a sí mismo. Siento que Classic es como lo MVP de todo este año 2023. Sin embargo, en cuestión ranking, siento que Hero está arriba. Bueno, perdí como 2.000 en puntos, pero al menos no aposté por un ser. Sí, se ve difícil para stats. Porque fíjense nada más todo el macro. Toda la macro gestión que está teniendo Shin. Todas las bases que tiene. El creep. A ver, vamos a ver el creep. Hasta acá. Igual lo está intentando borrar tímidamente stats. Ahí con un par de stalkers. Obviamente tiene posicionado aquí el observer. Pero no, 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 no. Yo he visto estas situaciones en donde ya cuando llegan las sidras, llegan lurkers. Y por más mejoras que pueda llegar a tener un protoss, es difícil quitarse de encima. A menos de que esta base sí rinda... ¡Ah, guau, guau! Muy buena persecución. Excelente, excelente. Ahí por parte de nuestro amiguito stats. Dándole seguimiento enteramente a todas estas mutas, ¿eh? Llegando hasta el fin del mundo. Y se tienen que refugiar. ¿Dónde están las sidras? ¡Oh, jo, jo, jo! Sí mató ahí a todas las mutas. Sí que las logró matar. Así es que un pequeño rayito ahí de esperanza. Y digo poquito, ¿eh? Un pequeño rayito porque ya vienen como 10 mil hidras otra vez. Entonces, pues sí. O sea, solamente fue un pequeño rayito. En el momento en que Shinester vuelva a remaxear y se sigue extendiendo, las posibilidades de stats van a ir mermando. Porque se viene algo grandioso ofensivamente hablando por parte de Shin. Sin mencionar los números, ¿eh? 193, 160. Entonces iba a decir que si esta base logra prosperar de buena forma y logra pelear de una manera extraordinaria los siguientes dos o tres combates o oleadas, probablemente haya una oportunidad para stats. Pero si en el siguiente combate pierde más del 40% de su army, es GG. Ya, o sea, más que confirmado. Tiene doble Stargate, tiene doble robótica. Y esto lo hace porque tiene más de cuatro bases funcionales. Pero el problema es de que Ragnarok ya viene. Ese es el verdadero meollo. Y aquí ya lo sabe stats. Ya sabe que están saliendo detrás de los matorrales, damas y caballeros. Aquí agárrense. Porque se viene un combate que podría marcar el fin del showmatch. Así que tiene que defenderse. Cueste lo que cueste ahí el buen stats. Ahora sí que le tiene que hacer gala a su antiguo apodo, el escudo de Ayur. Tiene que proteger todo este perímetro en Golden Aura. Porque muchas familias protonianas dependen de este hecho. Las sidras sin cuartel, ¿eh? Están entrando y están destruyendo absolutamente todo. Blink hacia adelante para interponerse contra todas estas sidras. Pero igual las sidras retroceden solamente un par de metros. Regresan y destruyen pilones. Pilones por aquí, pilones por allá. Otro pilón ahí. Aquí ya hay tormentitas. Ahí para las sidras. Igual está costando ahí un par de unidades. Pero dice no importa. No importa. Tengo todavía refuerzos ahí en la parte de atrás. Tengo los lurkers. Tiene la mejora de spirans sísmicas. Tiene aumentos musculares. Así que realmente sí, perdió unidades. Pero no pasa nada. Dice aquí el buen Shin. Shin destruye completamente el nexo. Casi 17 minutos, señores. Tiene arconte. Tiene inmortal. Vienen víboras ahí en la retaguardia. Buena por parte de estas. Llegándole ahí por atrás. Que sea lo que Dios quiera. Hace buenas abducciones. Y ahora está cazando ahí a las víboras. Todas las víboras muertas. Buena por parte del escudo de Ayur. Aunque bueno, el haber perdido el nexo, pilones y demás. Pues tampoco es tan bueno. Hola, ¿cómo estás? Salda. ¿Quién era Shin? Shin es Ragnarok. Bueno, antes se llamaba Ragnarok. Famoso jugador de Alpha X. En los años pasados. Él es el buen Ragnarok. ¿Cómo estás, Salda? Aquí andamos. No nos queremos ir, señor Stats. Le hace con la voz del Hombre Araña de Avengers. Sí, exacto. Nos queremos ir. No, no nos queremos ir. Pero pues bueno, eso ya depende completamente de stats. A ver, vamos a ver el nivel de ingresos. A ver, el valor del ejército. Bueno, tiene buen valor de ejército. No voy a decirlo. No voy a negarlo. Hay por parte de stats, inmortales, arcontes y demás. En cuestión tecnología tiene el más 3 y el más 2 de armadura. No está mal. No está mal. De hecho, está arriba de que Ragnarok en cuestión tecnología. Pero el problema, el problema son las bases que tiene completamente aventajadas. El Zerg y el nivel de inversión. Por eso les digo, aquí no tiene que fracasar para nada stats. Aquí stats tiene que empujar con todo lo que tiene. Destruir y ahora sí entrar y borrar hatcheries. Vean nada más las tormentas. Buena sinergia ahí con los inmortales. Bailando para atrás, para adelante. Y las sidras siguen bajando, maldita sea. Vamos a ver qué son. 5 High Templars, 10 Stalkers, un Arconte y 6 inmortales. Es buena por parte de stats tirando esta hatchery. Pero van todavía más encabritadas estas sidras. Y los lurkes en la retaguardia para correr a patadas. Toda esta composición ofensiva del escudo de Aiyura. Aún así, el supply general sigue aventajando enormemente a Shin. 183 a 158. Y esta base ninja, papá. La base dorada a favor del jugador de Mystery Gaming. No, fue a giro, Salda. Tuvimos un showmatch, ¿te acuerdas? Que fue giro en contra de Shin. Hace como un mes y medio, más o menos. No recuerdo la fecha, pero... Pero igual. O sea, por eso les digo que Shin está muy cabrón actualmente contra protos. Bueno, contra protos que no son, digamos, nivel max packs. Bueno, con giro igual lo hizo bien, pero... Pero siento que giro igual estaba medio dormido. Porque sí, perdió de una manera un poco complicada. Pero, nah, aquí con stats... Pues la verdad es que no estoy viendo como que mucho problema, ¿eh? O sea, tampoco le está ganando easy. Pero tampoco le está costando mucho... Mucho focus. No, vean a las tormentas ahí, ¿eh? Poco a poco lo trata de huyentar, pero el supply general sigue aventajando por completo al exjugador de Alpha X. El buen Shin. Ya vienen más y más refuerzos. No, señor, esto se acabó. Es pura resistencia. Es pura resistencia del ser. Ok, perdió unidades y todo, pero el remaxeo es completamente infinito. Si no son hidras, son lurkers o hidras. Si no son hidras, serlings lurkers o víboras. O sea, tiene de dónde escoger ahí Shin. GG, well played. Shin toma el cuarto y último punto a su favor. O sea, realmente tenía de todo. Si no eran hidras, serán lurkers. Si no eran lurkers, serán serlings. Si no eran serlings, serán víboras. O sea, realmente lo que quieras, papá. Te lo podía entregar ahí el buen Shin. Y pues, por más defensa que intentó hacer stats, los refuerzos acabaron enteramente con él. Los refuerzos acabaron enteramente con él. Entonces, yo creo que ya no tienen lo que hacer ante mí.